Con un canto de alabanza Te hago sonrisa Siempre cantaré de ti En la mañana yo te buscaré Y por las noches yo te alabaré Llena tu corazón con ríos de amor Me demuestras gran amor Que me llena de emoción Lo siento dentro de mi corazón Tú me das fuerzas y me llevas alto Yo no temeré y siempre triunfaré Con un canto de alabanza Te hago sonreír Siempre cantaré de ti Con un canto de alabanza Te hago sonreír Siempre cantaré de ti En la mañana yo te buscaré Y por las noches yo te alabaré Llena tu corazón con ríos de amor Me demuestras gran amor Que me llena de emoción Lo siento dentro de mi corazón Tú me das fuerzas y me llevas alto Yo no temeré y siempre triunfaré Con un canto de alabanza Te hago sonreír Siempre cantaré de ti Con un canto de alabanza Te hago sonreír Siempre cantaré de ti Tú me das fuerzas y me llevas alto Yo no temeré y siempre triunfaré Con un canto de alabanza Te hago sonreír Siempre cantaré de ti Con un canto de alabanza Te hago sonreír Te hago sonreír Siempre cantaré de ti Con un canto de alabanza Te hago sonreír Siempre cantaré de ti Con un canto de alabanza Te hago sonreír Te hago sonreír Siempre cantaré de ti Si el diablo toca tu corazón Y te dice déjame entrar Si el diablo toca tu corazón Y te dice déjame entrar Dile no, 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 no Cristo vive en mí Aquí no hay lugar para ti Dile no, no, no Cristo vive en mí Aquí no hay lugar para ti Si Cristo toca tu corazón Y te dice déjame entrar Si Cristo toca tu corazón Y te dice déjame entrar Dile no, 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 no Dile sí, sí, sí 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 Aquí sí hay lugar para ti Si el diablo toca tu corazón Y te dice déjame entrar Si el diablo toca tu corazón y te dice déjame entrar Dile no, 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 Cristo vive en mí, aquí no hay lugar para ti Dile no, 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 Cristo vive en mí, aquí no hay lugar para ti Si Cristo toca tu corazón y te dice déjame entrar Si Cristo toca tu corazón y te dice déjame entrar Dile sí, 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 dile sí, 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 aquí sí hay lugar para ti Dile sí, 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 dile sí, 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 aquí sí hay lugar para ti Un nuevo mes en su gracia, en su amor, en su misericordia Así que estoy muy agradecida con el Señor porque hasta hoy nos ha sustentado Nos ha guardado, nos ha cuidado Y gracias a Él seguimos haciendo estas transmisiones para ustedes Para que juntos podamos aprender más de la palabra de nuestro Señor Así que ahí donde estás yo te voy a hacer la invitación A que hagas una oración conmigo para ponernos en las manos del Señor Y que juntos podamos aprender más y más cada día Padre Celestial en esta hora venimos delante de ti Agradeciendo tu presencia en nuestra vida Y agradeciendo Padre que tú nos has permitido comenzar un nuevo mes En tu amor y en tu gracia Te damos gracias por tu fidelidad, por tu misericordia Porque a cada momento Señor tú cuidas de cada uno de nosotros Gracias por estar con nosotros, una vez más te reconocemos Y venimos delante de ti glorificando tu santo nombre En esta hora nos ponemos en tus manos para que tu palabra Pueda tocar nuestros corazones, puedas tocar lo más profundo de nuestro ser Y que nos permitas caminar de tu mano Que cada paso que demos sea conforme a tu voluntad Y que nos permitas y nos enseñes Señor Ser obedientes a tu palabra Nos ponemos en tus manos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo Amén Como yo les comentaba Estamos comenzando un mes nuevo Gracias a Dios ya estamos a Julio Así que como es un mes nuevo Pues también tenemos una serie de lecciones nuevas para ustedes Así que en este mes nosotros vamos a estar viendo las cualidades Que nosotros como hijos de Dios Debemos de tener para emanar la fragancia de Cristo Así que les voy a poner un ejemplo súper sencillo Yo creo que cada uno de nosotros nos hemos puesto un perfume ¿verdad? Alguna fragancia, algún desodorante que huele muy rico Y nosotros hemos podido experimentar que cuando nos ponemos ese perfume tan agradable para nosotros Las personas que están a nuestro alrededor también pueden percibir ese olor tan agradable Pues cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón Cuando nosotros hemos aceptado a Cristo en nuestra vida Él comienza a transformarnos de tal manera Que nosotros empezamos a emanar el dulce y fragante aroma de Cristo ¿Pero qué es emanar a la mejor tú tienes esa duda? Bueno, emanar es como cuando algo se desprende de nosotros Cuando nosotros hemos recibido al Señor Él empieza a transformar nuestra vida Y todo lo que sale de nosotros Es conforme a la voluntad de nuestro Señor Porque ya hemos puesto nuestra vida en sus manos Así que en esta hora te voy a leer en 2 Corintios En el capítulo 2 Vamos a leer del verso 14 al 16 Para ver que nos dice la palabra del Señor Acerca de esa fragancia que somos de Cristo Y dice de la siguiente manera Más a Dios gracias El cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar El olor de su conocimiento Porque para Dios somos grato olor de Cristo En los que se salvan y en los que se pierden A esto ciertamente olor de muerte para muerte Y aquellos olor de vida para vida Y para estas cosas ¿Quién es suficiente? Como yo les comentaba Cuando nosotros decidimos a nuestro Señor Jesucristo Cuando nosotros decidimos llevar una vida diferente Llevar una vida en donde Cristo sea el centro Nosotros empezamos a tomar cualidades Y nos vamos llenando de virtudes En la medida que nosotros vamos creciendo En nuestro Señor Jesucristo Así como cuando nos ponemos ese perfume Que huele riquísimo Y las personas que están a nuestro alrededor Pueden percibir ese aroma También nosotros cuando nos acercamos Más y más cada día a nuestro Señor Nosotros empezamos a tomar esas cualidades Y esas virtudes Y no solamente la recibimos nosotros Sino que por medio de esas cualidades Y esas virtudes Las personas que están a nuestro alrededor También pueden conocer a Cristo Nosotros damos a conocer a Cristo Recuerden que no solamente por lo que sale de nuestra boca Sino también por cada una de las cosas Que nosotros hacemos Así que en este mes Nosotros vamos a estar viendo durante todas estas semanas Cualidades y virtudes Que nosotros adquirimos por medio de nuestro Señor Jesucristo Así que vamos a estar viendo una torre de virtudes Pero si ustedes se dan cuenta Al decir torre Bueno Ustedes han visto muchas construcciones Que son muy grandes A nuestro alrededor Podemos ver muchos edificios Muy altos Pero hay algo muy importante En esas construcciones En esas construcciones Que nosotros podemos ver en imágenes O podemos ver en películas O podemos ver simplemente a nuestro alrededor En esas construcciones Hay algo tan importante Esas construcciones no se pueden hacer Si no tienen un cimiento firme Esas construcciones necesitan tener algo firme Para que cuando llegue alguna tormenta O llegue la lluvia O haya vientos muy fuertes Nada la pueda derrubar Esos cimientos Son esa parte muy importante de la construcción Que está abajo de la tierra Y que le da solidez Y le sirve de base y de apoyo Por eso es que cuando vienen esas tormentas O a lluvia Pues esas construcciones no se pueden derribar ¿Por qué? Porque tienen un cimiento firme Entonces yo te voy a hacer una pregunta En este día ¿Cuál es el cimiento de tu vida? A lo mejor no puedes entender muy bien la pregunta O a lo mejor ahí en casa Tú ya tienes la respuesta Pero para eso Es la lección de este día Para que tú sepas ¿Cuál es el cimiento de tu vida? O ¿Cuál es el cimiento que tú quieres adquirir A partir de este día? Así que la lección de hoy La vamos a ver en el libro de Lucas En el capítulo 6 Y este tema de la enseñanza bíblica de hoy Se llama Un cimiento firme Entonces la lección Como les comentaba Es en el libro de Lucas Y tomando de referencia el verso 46 Y viene una pregunta Que Jesús hacía en ese momento Y dice de la siguiente manera Pon atención Y dice esta pregunta ¿Por qué me llamáis Señor, Señor Y no hacéis lo que yo digo? Se dan cuenta ¿Qué les quería decir el Señor Con estas palabras? ¿Por qué me llamas Señor Si no haces lo que yo te digo? Cuando Jesús comenzó su ministerio Si ustedes pueden recordar Ya hemos visto en lecciones pasadas Que cuando Jesús estaba Él en su ministerio Aquí en la tierra Muchas personas le seguían Había muchas personas Que querían conocerle Había otras personas Que ya habían visto sanidades Ya habían visto milagros Que hacía Jesucristo Y hablaban de eso Hablaban a otras personas Acerca de los milagros Que Jesús hacía Pero también hablaban Todo lo que Jesús decía Ellos lo compartían A las demás personas ¿Verdad? Pero seguramente Hubo muchas personas Que le decían Señor, quiero un milagro Señor, ayúdame Señor, necesito Entonces El Señor Jesucristo Les hacía esa pregunta Bueno ¿Por qué me llaman Señor, Señor Y no hacéis lo que yo digo? Bueno, pues el Señor Jesucristo Quería decirles Que no solamente Se trataba de decirles Señor, con nuestros labios Sino que no solamente Es escuchar sus palabras Sino ponerlas por obra Entonces Jesús dio dos referencias Y les hablaba A estas personas Que estaban junto a Él Les hablaba de dos personas De un hombre Que era prudente Es decir Era un hombre sabio Y otro hombre Que era insensato Entonces Jesucristo Les comenzó a decir Después de esta pregunta Que les hizo Él les comenzó a decir Que aquella persona Que escucha la palabra Del Señor Y que la pone por obra Es semejante A un hombre Que edificó Una casa Sobre una roca Entonces menciona aquí La palabra del Señor Que un hombre Muy sabio Cabó Muy hondo Fíjense bien Antes de poner De empezar a hacer La construcción De su casa Tuvo que cavar Tuvo que ir a fondo Entonces menciona aquí Que hasta que Él encontró Una roca firme Esa roca Se le llama Roca madre Y es que Esta roca Es el lugar Donde se puede Sujetar La base Para hacer una casa Entonces menciona La palabra Que este hombre sabio Cabó en lo más hondo Y cuando encontró Esa roca firme Entonces Comenzó a edificar Su casa Entonces dice Que quedó muy firme En esa tierra Donde él la trabajó Y cuando llegó La tormenta Cuando llegaron Los vientos Y chocaron Contra esa casa Que él había construido ¿Qué creen que pasó? A la casa No le pasó nada Quedó intacta ¿Por qué? Porque el hombre Fue sabio Y construyó Su casa Con un buen cimiento Pero también Jesucristo Dice en este pasaje Que aquellas personas Que escuchan La palabra de Dios Pero no la ponen Por obra Son como Aquel hombre Insensato Menciona la palabra Que este hombre Edificó su casa En la superficie De la tierra Es decir Este hombre No puso cimiento Solamente fue Edificó su casa En ese pedazo De tierra Sin cavar Simplemente Por la superficie La hizo Pero ¿Qué creen que pasó? Vinieron tormentas Vinieron lluvias Yo me imagino Un viento Bien fuerte Que cuando tocó La casa ¿Qué pasó? La derrumbó Esa casa Quedó hecha Pedazos Quedó En gran ruina Pero ¿Por qué se cayó La casa? ¿Por qué crees tú Que se pudo haber Caído la casa? Bueno La casa se cayó Porque no Estaba Bien cimentada Esta Esta casa No estaba Fundada Sobre la roca Esta es una lección Que el Señor Jesús Le daba a las personas En ese tiempo Estaba a él Alrededor de mucha gente Y él les hacía De la manera En cómo obra la gente Cuando recibe la palabra Y la pone en práctica Pero también Cómo se vuelven Las personas Cuando escuchan La palabra Pero no la practican Entonces ¿Quién se vuelve Nuestra roca? Bueno Nuestra roca Es Jesucristo Él es nuestra Verdadera roca Ese es el firmamento Que cada uno De nosotros Debemos tener En nuestra vida Y es esa roca Que nosotros Tenemos Tan firme Que va a estar En nosotros En todo tiempo Y en todo momento Así como lo dice Esta lección De este día Acerca De Del fundamento De esa roca Bueno ¿Qué podemos hacer Al respecto? Recordar Que aquel Que no merece Las palabras Del Señor Jesucristo Pues Viene a ser Como aquel Hombre Insensato Aquel que no Quiere obrar Aquel que ya Escuchó Pero no No practica Lo que ya Aprendió De Jesús Pues es como El hombre Insensato Que no puso Un fundamento Sobre No puso El fundamento Sobre la roca Y su casa Se cayó Entonces Eso pasa Con las personas Cuando no tienen Ese fundamento De Jesucristo Tienen problemas Tienen enfermedades Tienen pruebas Muy fuertes Y que pasa No Están firmes No hay un fundamento Firme Que los ayude A salir adelante Pero que pasa Si es lo contrario Pasan cosas Grandes Y maravillosas Cuando nuestro Fundamento Cuando nuestra roca Es Jesucristo Nosotros somos Como ese Hombre Sabio Que construyó Su casa Y al momento De que vino La prueba Al momento De que vinieron Los problemas Muy fuertes Esa casita Estaba Fundamentada En la roca Que nada Le pasó Y eso mismo Pasa con nosotros Cuando confiamos Al Señor Cuando confiamos Todo lo que Tenemos a Él Cuando nos ponemos En sus manos Y le pedimos Que Él haga Su voluntad Así que El día de hoy Como yo les comento Este mes Vamos a estar Viendo cualidades Y virtudes Que nosotros Adquirimos De Cristo Al momento Que le recibimos Pero es muy importante Que nosotros Tomemos en cuenta Que nosotros Tenemos que tener Bien cimentada En nuestra vida Esa roca Tener esa roca Firme Y quien es Nuestra roca Es Jesucristo Así que Nosotros Podemos Aprender Más Acerca De la obediencia Porque Ya en el tiempo pasado En lecciones pasadas Nosotros veíamos Que tipo de regalos Podemos dar A Jesucristo Entonces Una de las maneras En como nosotros Podemos mostrarle Nuestro amor Al Señor Es siendo Obedientes A su palabra Nuestra Obediencia Al Señor Llega la presencia De Dios Como un rico Perfume Y ese perfume Como yo les comentaba En un principio Un perfume Te lo pones Y huele tan rico Que las personas Que están a tu alrededor Lo perciben Y se deleitan También con ese aroma Cuando nosotros Tenemos ese perfume Ese aroma De Cristo En nuestra vida Las personas Que están a nuestro alrededor También perciben A Cristo También lo perciben También le pueden conocer Recuerden que no solamente Predicamos con lo que hablamos Sino también Con la manera En como nosotros Nos conducimos En nuestra vida Así que Cuando nosotros Tengamos una tormenta O estemos pasando Por un problema O estemos pasando Por alguna prueba Tan difícil Nosotros debemos De recordar Que con Cristo Somos más Que vencedores Así que Te voy a invitar A que hagas Una oración Nuevamente A que nos pongamos En las manos Del Señor A que le pidamos Al Señor Que nos ayude A ser obedientes Que nos dé El entendimiento Y la sabiduría Para que nosotros Podamos conducirnos Bajo su voluntad No hacer nosotros Como nosotros Queremos Sino pedirle al Señor Que nos ayude Día a día A que nosotros Nos podamos conducir Conforme a como Él lo quiere Y conforme a como Él lo merece Así que vamos a orar En este momento Bendito Padre Celestial Te damos las gracias Por este alimento Espiritual Que tú nos acabas De dar en este momento Te agradecemos Señor Porque Reconocemos Padre Que sin ti No seríamos nada Reconocemos que Sin ti Señor No podríamos Seguir viviendo Venimos delante De ti agradeciendo Señor Porque Reconocemos Que tú eres Nuestra roca Que tú eres Nuestro salvador Que tú eres Nuestro ayudador En todo tiempo Aun cuando sean Tiempos difíciles Aun cuando sean Tiempos de prueba Reconocemos Que en ti Somos vencedores Reconocemos Que tú tienes El tiempo Perfecto Para todo Y en este momento Te pedimos Que tú nos des Sabiduría Para que podamos Conducirnos En nuestra vida En nuestro diario De vida Conforme a tu voluntad Te pedimos Que nos ayudes A ser obedientes A tu palabra Y que ese aroma Señor Que adquirimos Gracias a que Te hemos recibido Pueda ser Pueda ser Percibido Por las personas Que están A nuestro alrededor Te pedimos Señor Que tú nos des El entendimiento No solamente Para compartir Con palabras Tu bendita Palabra Y todo lo que Hemos aprendido Sino que también Con nuestros actos Señor Podamos Compartir Tu grandeza Nos ponemos En tus manos En el nombre De tu amado Hijo Jesucristo Y te decimos Amén Ahora es que Nosotros pudimos Aprender Esta lección Tan maravillosa De Jesucristo Y nos hemos dado Cuenta La importancia Que es Que nuestra vida Esté bien cimentada En la palabra Del Señor Vamos a pasar A la sección De preguntas Como ya Todos saben Yo voy a decir La pregunta Y ustedes Ahí en casita Donde se encuentren Ustedes pueden Dar la respuesta Esto es Para que ustedes Se den cuenta Cuanto han aprendido De la enseñanza La primera pregunta Dice así ¿Cuál es el texto Base De la enseñanza De este día? Recuerden que El título De la enseñanza De hoy Es Una simiente Firme Pero ¿Cuál es El texto base? El texto base Es una pregunta Y dice De la siguiente manera ¿Por qué me llamáis Señor, Señor Y no hacéis Lo que yo digo? Este versículo Lo podemos encontrar En el capítulo 6 Del libro de Lucas En el verso 46 Siguiente pregunta ¿Por qué es importante Que una casa Tenga un buen cimiento? ¿Recuerdan Que pasó Con aquel hombre Sabio Aquel hombre Prudente Que construyó Que edificó Su casa? ¿Por qué es importante Tener un buen cimiento? Bueno Solo con un buen cimiento Permanecerá firme Esa casa En los tiempos De tormentas E inundaciones Poniéndolo en nuestra vida Si nosotros Estamos bien cimentados En nuestra fe En Jesucristo Cuando vengan problemas Y cuando vengan pruebas Nosotros Estaremos Completamente Seguros De que tendremos Una victoria En nuestro Señor Siguiente pregunta ¿Cómo podemos Obedecer a Jesús? Si se acuerdan ¿Cómo podemos Obedecer? En esta parte En la enseñanza Nosotros hablábamos De que manera Nosotros podemos Demostrarle Nuestro amor A Jesucristo ¿Verdad? ¿Cómo puede ser? Bueno Poniendo en práctica Todo lo que nos dice Su palabra Recuerden que No solamente Es escucharla Sino también Practicarla Cada día De nuestra vida Siguiente pregunta ¿Qué pasa Si no tenemos Un cimiento Firme? Ahora es lo contrario Ya vimos ¿Qué pasa Cuando tenemos Un cimiento Firme? Pero ahora ¿Qué pasa Si no lo tenemos? Bueno Cuando vengan Las tormentas No podremos Permanecer firmes Y la tormenta Nos va a derrumbar Es decir Los problemas Las enfermedades Y las pruebas Por las que tengamos Por las que pasemos Pues simplemente Nos van a derrumbar Por no tener Un cimiento Firme Ahora viene La última pregunta Y esta pregunta Es súper importante Y yo creo que Tú que estás Escuchando esto Ya la sabes Y dice ¿Quién es nuestra roca? ¿Nuestro fundamento? Es Jesucristo Y con esta Pregunta Tan importante Y con esta respuesta Que es Jesucristo Nuestra roca fiel Que siempre está Con nosotros Terminamos Esta sección De preguntas Ahora que pudimos Aprender Más acerca De Jesucristo Y pudimos repasar Por medio De las preguntas Te voy a invitar A hacer la siguiente Manualidad Esta manualidad Apenas la vamos A comenzar este día Pero conforme Pasen las semanas Nosotros vamos A ir integrando Todas las virtudes Que podemos adquirir Por medio de Cristo Haciendo una torre Pero como primero Tenemos que tomar En cuenta Que tenemos que Tener un cimiento Antes de hacer Una construcción Entonces vamos A hacerlo De la siguiente manera En una hoja Vas a poner Jesucristo Y abajo Vas a poner Es mi roca Jesucristo Es mi roca Esto es para que Todos los días En el lugar Donde la tengamos Podamos estarlo leyendo Y que jamás Se nos olvide Que Jesucristo Es nuestra roca Y de este lado Lo vamos a completar Esta parte Con un salmo Que podemos ver En el capítulo 18 1 y 2 Y dice De la siguiente manera El Señor Es mi roca Mi fortaleza Y mi salvador Mi Dios Es mi roca En quien Encuentro Protección Él es mi escudo El poder Que me salva Y mi lugar Seguro Como les comento Esto es para que Nosotros En todo momento Podamos recordar Que Jesucristo Es nuestra roca Y conforme Vayan avanzando Nuestras lecciones Y vayamos Aprendiendo Las virtudes Y las cualidades Que nosotros Vamos adquiriendo De Jesús Pues las vamos A ir pegando Arriba de aquí De donde dice Jesucristo Para hacer Una torre De cualidades Y de virtudes Que nosotros Tenemos en Cristo Así que Te dejo Este día Con lo siguiente Es muy importante Que nosotros Recordemos Lo que el Señor Hace Es importante Que nosotros Estudiemos La palabra Del Señor En todo momento Pero también Es muy importante Que nosotros Pongamos en práctica Todo lo que Aprendemos Del Señor Y sobre todo Pedirle a Dios Que nos ayude A entender Su palabra Y poderla Poner por obra Así que Así te voy a dejar Este día Esperando Que esta palabra Haya sido De bendición Y la próxima semana Una vez más En sábado Te volvemos a ver Aquí en el programa Semilla de Fe Dios te bendiga